Si dejas tu like en menos de 15 segundos, en tu próximo survival encontrarás muchos, muchos diamantes, así que ve y deja tu like. Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva semilla, en esta ocasión les traigo una semilla sumamente épica, pero antes de comenzar los invito a que me comenten cuál es su bioma favorito de Minecraft. En mi caso me gustan muchísimo los desiertos, pero espero poder leer su opinión en los comentarios. Y vamos a comenzar, como verán apareceremos justo en una bonita pradera y delante tendremos una villa de la pradera, además de eso tendremos justo detrás dos templos, un templo de la jungla y además una pirámide del desierto o templo del desierto. La verdad es que está bastante OP, es un punto de spawn muy bueno, a mi me gusta muchísimo, así que nos ponemos la poción y vamos a buscar una poción de velocidad 2, porque hay unos puntos que están un poquito lejos del spawn, pero también son muy interesantes. Entonces iremos primero al templo de la jungla, la verdad es que me gusta muchísimo porque la jungla siento que a veces es un poco complicada de encontrar y en esta semilla pues prácticamente la tenemos aquí al ladito, además de eso pues afuera tendremos sandías, así que tendremos comida y tendremos lo siguiente en el templo de la jungla. Primero que nada revisamos el cofre escondido, el cual está justo por aquí, donde tendremos 3 de bambú, lo cual viene bien, el bambú regularmente está en la jungla, pero si no llegamos a encontrar ya tendremos en este cofre, además de que está súper cerca. Además de ello tendremos oro, también tendremos lo que es hierro y también unos cuantos huesitos, así que vamos a salir y vamos a ir directamente al templo del desierto, el cual pues está aquí al ladito. Además de eso, como verán pues tengo otros puntos y vean aquí tenemos lo que son sandías, esto viene bien, las sandías es una comida pues a veces un poco compleja de encontrar, pero las tendremos aquí al ladito del templo. Ahora pasaremos al templo del desierto, el cual tendrá lo siguiente, como ya saben, esto es de mis estructuras favoritas, en serio me encantan, así que bajamos y vamos a tomar los cofres, ponemos esto por acá y tendremos lo siguiente. Un libro encantado con atracción 2, también tendremos una armadura para caballos, más huesitos, hilo, pólvora y también arena. De este lado tendremos lo que es más oro, carne podrida, también más pólvora y además una silla de montar, iba a decir una montura, pero bueno, una silla de montar. Además tendremos otra armadura para caballos, una de oro, también lo que es más carne podrida, también más arena, más huesitos y también más pólvora, así que con esto pues estamos bastante chetados, ponemos esto por acá. Y de este lado tendremos también lo que son huesitos, una manzana de oro, también lo que es más carne podrida, más arenita y también dos ojos de araña, así que lo ponemos todo por aquí. Y bien, pues vamos justo para arriba, porque iremos a otro punto interesante, cuidado con los creepers, vean que acaba de salir uno por aquí, si no les va a explotar todo el templo. Pero bueno, vendremos, vean, como verán el punto de spawn está justo aquí y tendremos que venir en esta dirección todo derecho, porque encontraremos un naufragio un poquito lejos, y está como alrededor de 300 bloques más o menos, tal vez un poquito más, así que nos pondremos la poción de velocidad para ir un poco más rápido, así que vamos todo derecho en esta dirección. La verdad es que esta semilla me encanta, bueno, como verán no está tan lejos, yo creí que estaba un poco más lejos, pero el naufragio está justo aquí abajito. Es un barco que está casi completo, así que lo voy a bajar a tomar directamente, a ver si tendremos algo interesante. Bajamos por aquí y vamos a tomar, me parece que tendremos dos cofrecitos, un mapa del tesoro también viene bien, y vamos a bajar por aquí, tendremos lo siguiente, lápiz lazuli, también tendremos más hierro, también pepitas de oro y también de hierro, y además dos esmeraldas, las cuales tienen bien tres esmeraldas, perdón. Lo ponemos todo por aquí, esto por acá, y listo. Ahora vamos a bajar por el otro cofre, el cual debería de estar justo debajo, vamos a ponernos por aquí, bajamos, F3 más N, y listo, estamos por aquí, vamos a tomar el siguiente cofre, si es que, si es que quiere abrir. A ver señor cofre, vamos por favor, abra, a ver, abra cadabra, ahí está, ok, muy bien, tendremos papel, tendremos también lo que es un mapa del tesoro y una plumita, el mapa del tesoro viene bien, así que pues ustedes podrán ir a explorarlo y decirme qué encontraron. Vamos a ir al siguiente punto de esta semilla, el cual está bastante cerca, simplemente salimos por acá, como verán estamos como alrededor de 300, 500 bloques del punto de spawn, y vendremos de este lado, porque encontraremos una aldea, me parece que es una aldea del desierto o de la sabana, y además otro templo del desierto, están bastante cercas, como verán estoy usando un minimapa para poder poner los puntos interesantes, creo que este nuevo formato de video les va a encantar, porque a mí me gusta muchísimo, en realidad es una aldea de la sabana, estuve cerca, pero además de eso, vean, aquí tenemos enfrentito, enfrentito, un templo del desierto, y es el segundo, y además una segunda aldea, vamos a tomar primero el templo y luego vamos a ir directo a la aldea, la verdad es que me gusta muchísimo, sobre todo porque este templo se ve bastante bien, o sea, podemos venir aquí y hacernos una casita, y tendremos lo siguiente, quitamos esto, quitamos esto, y tendremos más esmeraldas, más arena, también más huesitos, más ojos de araña, por si no nos bastan, y también pólvora, de este lado tendremos dos monturas más, ya tendremos muchos caballitos, así que eso viene bien, o la podemos guardar igual para los Strider, lo ponemos justo por acá, y otro libro encantado, este tiene el encantamiento de fuego, es mi encantamiento favorito, así que pues espero que también les guste mucho, si no, dejen cuál es su encantamiento favorito, tendremos más arena, tendremos pólvora, todo lo ponemos justo por acá, y de este lado tendremos más huesitos, más lingotes de hierro, también tendremos más hilo, más arenita, también tendremos más pólvora, y bueno, pues poco más, y de este lado pues ya tomé el cofre, ok, vamos a salir y vamos a ir directamente a la aldea de la sabana, es una aldea muy bonita, está entre mis aldeas favoritas, no sé cuál decir que es mi tipo de aldea favorita, porque muchas me gustan, la de la sabana es súper bonita, la del desierto también, la de, yo creo que la de la pradera es como que la más clásica, es la de toda la vida, así que pues tampoco es como que sea la gran cosa, pero también la de las nieves está muy muy bonita, es creo que de mis aldeas favoritas, tendremos de este lado un mapa en blanco, muy bien, no está nada mal, además tendremos más casitas con cofres, pero necesitamos regresar al punto de spawn, porque necesitamos ir a otros puntos interesantes de la semilla, además todo está súper cerca como les digo, estas semillas me gustan porque son semillas en donde tenemos todo bastante cerca, lo cual a veces suele ser complicado, pero bueno, venimos en esta dirección y encontraremos el punto de spawn, está por aquí justo, vean aquí tenemos el templo del desierto que está medio hundido, está en esta dirección, es más el templo nos está apuntando hacia lo que es el siguiente templo y también la siguiente aldea, como verán pues aquí tenemos parte del desierto, tenemos también una pradera y tenemos también la zona de la jungla, como les digo, no sé, a veces sí es complicado encontrar el bioma de la jungla y por eso me gusta muchísimo esta semilla, además que también entra creo yo en mis biomas favoritos, también deberían de agregar una aldea de la jungla, ¿qué les parece la idea? a mí me encanta, aquí en la aldea de la pradera tendremos una herrería y además un portal destruido, el portal ya lo activé porque tendremos un punto interesante detrás, o más bien dicho enfrente, no lo sé, tendremos una armadura de oro, tendremos también lo que es una espada, una carga, una espada con aspecto de fuego y también obsidiana, vamos a pasar primero a la herrería y después usaremos el portal, el portal a mí me gusta muchísimo, ahorita verán que tendremos, tendremos otra montura, ok, perfecto, unas grebas de hierro y también un poquito más de hierro, ya tendremos creo que la armadura casi completa de hierro, vamos a ir directamente al nether y verán en dónde apareceremos, tenemos una fortaleza del nether, este es un punto súper bueno para aparecer, además nuestro portal está prácticamente como protegido por así decirlo, y la verdad es que me gusta muchísimo, o sea aparecer en una fortaleza del nether me parece algo muy muy roto, es un punto de spawn buenísimo, estamos junto al bosque carmesí, el cual es de mis biomas favoritos, comenten qué bioma del nether les gusta más, a mí me gusta este y el bioma del bosque carmesí azul, que no sé cómo se llama, es el bosque carmesí pero es en azul, el bosque azul llamarle, ya hay que llamarlo bosque azul, pobre Blaze, vean está aquí encerrado, pobrecito, pero bueno vamos a regresar a lo que es la aldea, porque tendremos más puntos interesantes, la verdad es que ustedes pueden explorar aquí la fortaleza y decirme qué tal está, yo creo que está muy bien tener este punto de spawn, así que como verán estamos de nuevo en la aldea de la pradera, y vamos a ir a otros puntos interesantes en la semilla, vean estamos justo aquí y tenemos todavía 3 puntos interesantes, 4 puntos, vamos a ir todo derecho en esta dirección, no se olviden hay calabazas justo a la izquierda, por si necesitan hacer un golem, vamos en esta dirección todo derecho y más o menos en unos 600, 700 bloques, encontraremos una nueva aldea, una aldea de la sabana, ya es la tercera aldea de esta semilla, la verdad es que está sumamente rota, y pues vean aquí tenemos la aldea, esta aldea me gusta muchísimo, la verdad además tendremos al ladito lo que es pues básicamente, un laguito, así que podremos venir aquí, hacernos también lo que es un barquito y poder explorar, vean aquí está la aldea, tenemos un golemsito, tendremos unas cuantas casitas, y vamos a tomar el cofre que está en esta casita de por aquí, tendremos lo siguiente, tendremos mapas en blancos, también lo que es pan, una brújula que ya no me cabe, así que voy a dejar algo, dejamos la poción por acá, y listo, ya tengo todo esto lleno, vamos a poner el modo de juego en día, porque ya se está acabando el día, y vamos a regresar directamente a lo que es esta dirección, porque encontraremos justo aquí adelantito, lo que es un naufragio, así que tendremos un naufragio más, como les digo, todo está súper cerca, así que si ustedes llegan a hacer vías, y ponen también carritos, podrán conectar todo su mundo, la verdad que viene muy muy bien, y además también tendremos un monumento, un monumento del océano, lo único malo es que no lo voy a enseñar, pero les voy a decir cómo llegar, porque está relativamente lejos, pero bueno, como verán, aquí tendremos un segundo naufragio, si es el segundo, sí, un segundo naufragio, ok, vamos a tomarlo, y tendremos lo siguiente, ahí tenemos pececitos, la verdad es que me gusta venir mucho aquí al mar, porque podemos cazar pececitos cuando no hay comida, tendremos otra esmeralda, ya tenemos 12, tendremos también otro diamante, bueno, el primer diamante más bien, lo ponemos en vez de esto, más lápiz lazuli, más pepitas, y más hierro, la verdad es que está muy bien, esto ya está bastante roto, y vamos a tomar de este lado lo que es el segundo cofre, que también creo que va a tardar en abrir, vean, no sé por qué cuando me pongo en modo espectador, como que tardan un poco más en abrir los cofres, pero bueno, tendremos un mapa del tesoro, el cual voy a poner por acá, una segunda pluma, más papel, también tendremos más plumas, y un reloj, el reloj nunca lo he usado en Minecraft, creo que es de los objetos que no ocupo, según yo, el día dura 8 minutos en Minecraft, y la noche también dura 8 minutos, no recuerdo si es la cifra exacta, pero yo nunca ocupé el reloj, cuéntenme, ustedes lo ocuparon, vamos a regresar a la aldea principal de la semilla, e iremos a los últimos puntos interesantes de la semilla, como les digo, esta semilla me parece demasiado buena, tiene puntos súper cerca, tiene cosas con las que se pueden hiper chetar solo al principio, y vamos a ir ahora en la dirección de por acá, como si fuéramos rumbo a la iglesia, vean, aquí tenemos la iglesia, tendremos que ir todo derecho en esta dirección, para encontrar los dos últimos puntos interesantes de la semilla, por ahí tenemos al peletero, esta vez no pasé, pero bueno, recuerden que los peleteros siempre roban, te ofrecen unos pantalones de cuero por 20 esmeraldas, o sea, que robo, que clase de robo es ese, tendremos justo por aquí adelantito, una segunda, más bien dicho, una tercera aldea de esta semilla, y además tendremos un portal destruido bastante cerca, así que vean como, oh, ok, también tendremos un naufragio, el cual acabo de descubrir, pero bueno, vamos a tomar los cofres del naufragio, no sé muy bien donde estén, porque está como que medio enterrado, pero yo supongo que tendremos que aquí que excavar un poquito, a ver, ponemos esto por acá, tendremos dos cofrecitos, voy a aparecer por aquí, quitamos esto, ahí está, y tendremos lo siguiente, a ver, no, ok, no, 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 bueno, ya perdimos el cofre, tendremos, me parece que era arena, huesos y hilo, vamos a decir que era eso, porque ya no lo pude revisar bien, bueno, vamos a revisar el siguiente cofre, esperemos que no lo vaya a romper de nuevo por error, este debería de estar justo por aquí, ok, vamos a quitar los bloquecitos de aquí, y ahora sí, espero no romper el cofre, ok, quitamos esto, tendremos lo siguiente, tendremos más hierro, ya tendremos la armadura prácticamente, además de pepitas de oro y pepitas de hierro, ponemos todo esto por aquí, además de bastante oro, el oro es muy importante en esta actualización, porque nos sirve para poder tradear con los piglins, así que viene muy bien, vamos a ir todo derecho en esta dirección, y encontraremos del lado derecho, tendremos una fuente, y aquí tendremos un aldea, una, una aldea del desierto, y además un portal destruido justo detrás de esa colina, vean, esta estructura no la había visto, está bastante bonita, vean, tenemos aquí lo que es pues un trébol, la verdad es que me gusta muchísimo, está muy bonita, ¿qué les parece a ustedes? a mí me encanta, a veces como que no he visto todas las estructuras de las aldeas, pero bueno, tendremos una aldea del desierto, prácticamente, pues, como en la costita, por así decirlo, y aquí atrasito tendremos un portal destruido, el cual también les voy a enseñar, porque me parece muy interesante, a pesar de que no apareceremos en un lugar, muy especial, por así decirlo, si seguimos todo derecho en la dirección del portal, es decir, por el mar, encontraremos un monumento del mar, está algo lejos, pero es interesante, tendremos un hacha con fortuna 2, un asado de oro con toque de seda, y una pala con fortuna 1, así que vamos directo a usar el portal, recuerden, los portales no están activados, yo los activé antes, porque necesitaba, pues, que ustedes vieran, pues, los puntos de la semilla, apareceremos en un bosque carmesí, vean que bosque carmesí más bonito, es un punto de spawn bastante interesante, y bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, no se olviden de dejar un buen like, y de compartir este video con todos sus amigos, así que, hasta la próxima, despídete cerdito, hasta la próxima. ¡Gracias!